En dos salas de emergencia distintas entran un hombre y una mujer. El hombre muestra los siguientes síntomas. Dificultad para respirar, fatiga, dolor en el pecho. La mujer, por su parte, muestra los siguientes síntomas. Dificultad para respirar, dolor en el cuello y hombro, náuseas, sudoración excesiva, reflujo. Al atender al hombre se le receta rápidamente nitroglicerina, se solicita consulta con un cardiólogo y se le deriva a dicha área. Al atender a la mujer se sospecha de reflujo gastroesofágico, se le prescriben medicamentos para esa afección y se le manda a su casa. Ambos, hombre y mujer, sufrían en realidad de un problema cardíaco. El hombre sobrevive al episodio, mientras que la mujer... no. Aunque hay estudios como este, que muestran que la enorme mayoría de los casos de ataque al corazón, tanto en hombres como en mujeres, incluyen como síntoma principal el dolor en el pecho, también existen casos donde el síntoma principal, sobre todo en mujeres, no es ese y el diagnóstico puede ser errado. Existen investigaciones que ponen en evidencia que entre hombres y mujeres que sufren la misma enfermedad cardiovascular, estos pueden culminar en resultados distintos. Una de las razones posibles es que cada vez hay más evidencias de que las hormonas sexuales actúan de manera diferente en las células cardiovasculares de hombres y mujeres, pero esto hasta hace relativamente poco tiempo no estaba siendo considerado. En las mujeres con enfermedades cardiovasculares parece haber mayor prevalencia de ansiedad y una peor comunicación y atención de parte de sus médicos. Además, todavía en la actualidad es una realidad que, durante el desarrollo de muchos fármacos, hubo una menor representación en los ensayos clínicos de mujeres, es decir, se probaron en menos mujeres que en hombres, por lo que tanto la efectividad como los efectos secundarios en nosotras son menos conocidos. En términos generales, los factores socioculturales como el bajo nivel socioeconómico, una educación formal limitada, niveles de estrés altos, escasos conocimientos generales relacionados con la salud y un acceso limitado a la asistencia sanitaria de calidad influyen en los posibles resultados que puede tener una persona con alguna enfermedad cardiovascular. Varios de estos factores son más frecuentes en mujeres que en hombres en muchos países del mundo. Un análisis nacional suizo publicado en el 2021 que incluyó a 450 mil pacientes con enfermedades cardiovasculares mostró que las mujeres tenían menos probabilidad de ser ingresadas en una unidad de cuidados intensivos que los varones de su misma edad, a pesar de que las mujeres en cuestión padecieran una enfermedad similar o más grave que los hombres. El hecho de que te atienda una médica o un médico también parece influir en el resultado de una enfermedad de este tipo. En un estudio realizado en Estados Unidos basado en el Censo de Pacientes Cardíacos en el estado de Florida, entre 1991 y 2010, se encontró que las pacientes mujeres con infarto de miocardio tratadas por una médica sobrevivieron más que las tratadas por un médico. Sin embargo, si los médicos varones tenían más colegas mujeres en sus departamentos, su rendimiento con pacientes femeninas mejoraba. Un amplio estudio poblacional realizado en Ontario, Canadá publicado en el 2022 coincide en el hallazgo. En este caso, las pacientes que fueron tratadas por cirujanos varones sufrieron resultados adversos con más frecuencia que aquellas que fueron tratadas por mujeres cirujanas. Las diferencias fueron más pronunciadas en cirugías cardiovasculares. Aparentemente, el liderazgo y un cuerpo cirujano predominantemente masculino en cardiología pudieran representar una desventaja para las pacientes femeninas. En los pacientes varones, no se observaron diferencias de este tipo cuando fueron tratados por mujeres. El término medicina de género se introdujo por primera vez a finales de los noventas. La medicina de género es el estudio de cómo las enfermedades difieren entre hombres y mujeres en términos de prevención, manifestación clínica, enfoques diagnósticos, terapéuticos, pronóstico, efectos psicosociales e interacciones con el sistema sanitario. La medicina de género se definió por la Organización Mundial de la Salud como el estudio de cómo las diferencias biológicas, socioeconómicas y culturales influyen en la salud de las personas. Conocer mejor estos factores puede ayudar a mejorar los tratamientos para todos los pacientes. Hay artículos como este que ilustran diversos esfuerzos en los últimos años para que las mujeres sean efectivamente representadas en ensayos clínicos del área médica. Hay un reporte de 2010 que identifica que ha habido avances importantes en el tratamiento para mujeres con depresión, sida u osteoporosis. Sin embargo, al mismo tiempo, este reporte identifica que ha habido poco avance en investigación orientada a condiciones como el embarazo no deseado, morbilidad maternal, enfermedades autoinmunes o desórdenes ginecológicos, entre otros. Asimismo, enfatiza que todavía existe una aplicación inadecuada de los requisitos que existen en la inclusión de un número suficiente de mujeres en los ensayos clínicos, así como una comunicación suficientemente buena de los resultados que afectan a las mujeres. Todo esto tiene eventualmente efectos en la práctica clínica y la salud femenina. Esta pequeña muestra de datos y las conclusiones de algunos de estos reportes, entre muchos más que existen del tipo, ilustran la importancia de incorporar a más mujeres en áreas de ciencia y de su aplicación como lo es la medicina. Podemos encontrar artículos que hablan de diagnósticos tardíos también en el caso de mujeres en otras áreas, como es el caso, por ejemplo, del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Las niñas diagnosticadas con TDAH muestran menos síntomas hiperactivos impulsivos y más síntomas de falta de atención en comparación con los niños que padecen el mismo trastorno. Es más usual que las niñas parezcan distraídas y que sus síntomas se internalicen, por ejemplo, a través de sufrir ansiedad, mientras que los niños suelen externalizar más esta condición, por ejemplo, manifestando trastorno de conducta, trastorno negativista desafiante, agresión, mayor incumplimiento de reglas que los otros niños con desarrollo típico. En pocas palabras, los niños suelen ser más disruptivos en el aula. Y por otro lado, se ha identificado que las niñas con TDAH pueden desarrollar mejores estrategias para compensar sus dificultades. Por ejemplo, se esfuerzan más para mantener el rendimiento en clase y no dar problemas. En el caso de los infantes, evidentemente dependen por completo de que un adulto identifique su sintomatología y los derive adecuadamente para recibir atención. Es posible que haya alternativas más objetivas para poder identificar adecuadamente tanto a niños como niñas como la prueba de rendimiento continuo. Sin embargo, también aquí parece que al menos parte de la investigación que existe para tipificar adecuadamente a los infantes con este trastorno ha tomado muestras muchísimo más pequeñas de mujeres que de hombres. Hay literatura que ilustra que también ocurre un diagnóstico tardío en las mujeres con trastorno del espectro autista, que se caracteriza por dificultades en la reciprocidad, comunicación social, flexibilidad y procesamiento sensorial. Las personas con trastornos del espectro autista corren el riesgo de sufrir una serie de dificultades emocionales, conductuales, sociales, ocupacionales y económicas. La identificación oportuna puede mitigar algunos de estos riesgos y mejorar la calidad de vida, por ejemplo, ayudando a la persona a que pueda identificar necesidades e intervenciones apropiadas, facilitando que otras personas les juzguen menos a ellas y también a sus padres, lo que en consecuencia puede reducir la autocrítica y fomentar un sentido positivo de identidad. También en este caso sucede que los niños externalizan más las conductas disruptivas en sus espacios, mientras que las niñas desarrollan ansiedad, depresión, desórdenes alimenticios y otras dificultades que internalizan. Además, las niñas muestran menos conductas repetitivas y comportamientos estereotípicos. Algunas de las sugerencias que encontré para contrarrestar este problema incluyen que, en primer lugar, las investigaciones que buscan definir la expresión visible del espectro autista femenino, tienen que tomar en cuenta que las niñas aprenden a camuflajear esta condición. En segundo lugar, debe identificarse el nivel de conocimiento de este tema en los diversos profesionales del área de salud y educativa. Esto con el objetivo de desarrollar programas de formación que faciliten que estas personas puedan también identificar y derivar más rápidamente a las niñas que se encuentran en el espectro. Finalmente, hay literatura que sugiere que para las mujeres en el espectro autista hay un mayor riesgo de sufrir abusos de carácter sexual. Es importante que este tema se investigue adecuadamente a fin de que puedan desarrollarse programas que les ayuden a mantenerse seguras. Estos son solo algunos ejemplos de por qué necesitamos como sociedad que más mujeres se incorporen a distintas áreas de desarrollo y aplicación científica y por qué es importante que las investigaciones incluyan muestras suficientes de las distintas poblaciones. Para concientizar de este tema es que el 11 de febrero celebramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, declarado así por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Suscríbete al canal y recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones. Muchas gracias.